¡Mila, Mila, Mila, Mola! ¡Mila, Mila, 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 Mila! Paso derecho y el suricato dice stop. Paso izquierdo, paso derecho y el suricato dice stop. El baile del suricato te hace bailar y bailar todo el rato. El baile del suricato te hace bailar y bailar todo el rato. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. El baile del suricato te hace bailar y bailar todo el rato. El baile del suricato te hace bailar y bailar todo el rato. Manos arriba, manos abajo y el suricato dice stop. Manos arriba, manos abajo y el suricato dice stop. El baile del suricato te hace bailar y bailar todo el rato. El baile del suricato te hace bailar y bailar todo el rato. El baile del suricato te hace bailar y bailar todo el rato. El baile del suricato te hace bailar y bailar todo el rato. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a un lado, cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a otro y el suricato dice stop. Cabeza a otro y el suricato dice stop. Le mandó una bufanda larga A mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi bu A mi burro le duele la tripita Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó Le mandó ponerse una mantita A mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi bu A mi burro ya no le duele nada Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó Le mandó comerse una ensalada Ay mi burrito, que enfermito está El próximo invierno se tendrá que abrigar Ay mi burrito, que enfermito está Si llores mi burrito, que mamá te va a cuidar A mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi bu A mi burro le duele la cabeza Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó Le mandó una gordita gruesa A mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi bu A mi burro le duele la garganta Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó Le mandó una bufanda larga A mi burro le duele la tripita Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó Le mandó ponerse una mantita A mi burro ya no le duele nada Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó Le mandó comerse una ensalada Ay, mi burrito, que enfermito está El próximo invierno se tendrá que abrigar Ay, mi burrito, que enfermito está Si llores, mi burrito, que mamá te va a cuidar Si llores, mi burrito, que mamá te va a cuidar Te va a cuidar Si te ha gustado esta canción, dale a like Y suscríbete a mi canal para disfrutar de un contenido infantil de calidad Puedes encontrarme también en las redes sociales TikTok, Instagram y Facebook